Al inaugurar y arrancar diversas obras de pavimentación en La Piedad, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció la visita a Michoacán del presidente de México Enrique Peña Nieto, quien acompañado de su gabinete vendrá a hacer importantes anuncios en beneficio de los michoacanos. Durante su gira de trabajo por esa ciudad del Bajío, el Ejecutivo Estatal confió en que esta visita será histórica, ya que viene a ver por Michoacán y por los michoacanos, pues hay un compromiso auténtico de la federación con la entidad, por lo que el gobierno que encabeza estará atento de los anuncios que viene a dar el Ejecutivo Federal. El mandatario michoacano destacó que el gobierno que encabeza continuará con las cuestiones de apoyo ante la federación, pues afirmó que un peso en mano de los municipios rinde más que en manos del Estado, de ahí que su gobierno continuará con el apoyo en obras que verdaderamente impacten en las familias. Hay asuntos muy delicados en el sur de Michoacán, pero el apoyo no discrimina a otras partes de la entidad, afirmó Vallejo Figueroa al tiempo que señaló que este año su gobierno hará un mayor esfuerzo para contar con más recursos para que los ayuntamientos puedan hacer obras. En ese sentido, solicitó a las y los legisladores hacer un esfuerzo para que los municipios de la región sean apoyados con más obras que impacten en lo social, para lo cual requieren de su gestión. En el acontecimiento, Fausto Vallejo reconoció a aquellos presidentes municipales que con trabajo demuestran que son buenos gobernantes. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Zanelli.